Se acerca el 18 a pasos agigantados y con la celebración llega también el cálculo del dinero a desembolsar. Serán nueve días de festejos que claramente se traducirán en un gasto importante. Por eso es que el CERNAC junto al Ministerio de Agricultura revelaron los valores de la canasta 18era. Hay una oscilación de precios que va entre los 15.500 y los 20.100 pesos en una canasta que contempla un kilo de carne, pollo, carbón, longaniza, tomate, papa. Los productos básicos presentan diferencias importantes en sus precios. Por ejemplo, la diferencia entre el kilo de sobrecostilla más caro y el más barato es de 1.200 pesos en promedio. Los precios de un kilo de tomates y de cebollas se diferencian entre 350 y 400 pesos dependiendo de dónde se adquieran. Y por un kilo de papas se puede ahorrar hasta 250 pesos si se cotiza antes. En las carnes es donde se concentra parte importante del presupuesto y hay una oscilación hasta 3.800 pesos en los cortes más caros de diferencia de precios. Por lo tanto, vale la pena hacer una cotización importante. La papa incluso está más barata. El año pasado estaba a 600 pesos al kilo, hoy día está a 500. Y el tomate, ese significativo, está entre 900 pesos hoy día. El año pasado estaba a 1.600 pesos al kilo. Las fiestas patrias pueden dejar quebrado a cualquier bolsillo, sobre todo si se comienza a festejar este viernes. El llamado de las autoridades es a no endeudarse, a gastar el dinero del aguinaldo y a no tentarse con los avances en efectivo. El primer consejo es a tener las fiestas que podemos tener y a ser bien responsables con nuestro presupuesto y tratar de endeudarnos para conceptos que pueden ser más relevantes que pasar una buena fiesta. Ahora, si usted lo va a hacer, nosotros hemos detectado que en general los avances en efectivo son más caros que los créditos de consumo de libre disposición. Casi la mitad del valor de esta canasta corresponde a las carnes y también al carbón. Ambos productos presentan diferencias de precios en supermercados y ferias. La idea es convertir las compras en un panorama familiar y programar el presupuesto para celebrar este 18.